Necesitan saber esto ¿Qué pasó, Juan? Es que... ¿Te acuerdas del... R-O-B-O? ¿El qué? ¿El qué? R-O-B-O ¿Sí? Hablé con el sheriff y me dijo que mañana van a haber muchas audiencias porque ya tienen muchos sospechosos Ajá No tengo ni una puta idea Nomás me dijo, señor abogado Mañana probablemente lo necesitemos aquí en el juzgado Y yo le dije, ¿por qué, señor? Me dijo, porque del robo ya hay bastante personas sospechosas de un grupo maradona O algo así No, en serio, sí, sí, sí Sí, sí, sí De mí no sospecha Así que, adiós, culpables Recuerda que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario ¿Cuál abogado? Sí, 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 sí Oye, esa estatua que está ahí soy yo Salgo CC por Lyft